La campana quiebra albores y despierta actividades. Empieza la jornada con una misa. Las oraciones matinales son obligatorias, pues en toda la existencia activa de la falange, florecen siempre la liturgia y el dogma, como dijo Pilar Primo de Rivera, delegada nacional de la sección femenina. El santo evangelio, según San Lucas, bendito sea Señor, Dios del universo, por este niño, que pueda dar el trabajo de hoy, tomar y comer todos de él, por Jesucristo, Jesús. Amén. ¿Y con tanto dinero se puede ser piadoso? Sí. ¿Sí? Porque pueden hacer obras buenas. Claro. Porque de la riqueza se puede repartir. Y el que no tiene nada... Pues aunque tengo 30 años, he tenido un mal momento. Y como usted es tan buena, yo le pido si puede irradiar o transmitir algún matrimonio sin hijos, lo que para ellos pudiera ser su dicha, y yo taparme esa vergüenza. Sé que es un pecado, pero después del que ya he hecho, más pecado sería hacer de mi futuro hijo un desgraciado. Me parece que me ha quedado estupendo. Ojalá le guste. ¿Qué pinta más buena tiene esto? Debe estar riquísimo. Es emocionante pensar con qué cariño lo habrá preparado. Se ha tenido que pasar la mañana en la cocina. Qué bueno te ha salido. Qué alegría. He acertado. Qué acierto fue también elegir una cocina corcho. Mi cocina corcho. Cuántos momentos felices como este me vas a proporcionar. Cuántos momentos felices como este me vas a proporcionar. Cuántos momentos felices como este me vas a proporcionar. Cuántos momentos felices como este me vas a proporcionar. ¡Gracias! 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 Los jugadores españoles abrazan de abrofados al gran Arteche que con enorme serenidad ha sabido ver el hueco justo para marcar el tanque. El Euribor es el tipo de interés interbalcario. El Euribor año más un diferencial va a ser lo que vas a pagar de intereses de esa hipoteca. ¡Gracias! Papá era un militante. Normalmente papá. A veces para no molestarle o algo digo, venga, voy a pagarlo yo y así no le agobio, no me dice nada. Pues muy bien, ya hemos llegado al circuito y a ver si disfrutamos hoy, que tiene buena pinta. Y nos fuimos a España. ¡Vienen de Francia! ¡Gracias! 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 Por si fuéramos poco. Después de todo, tú también has venido del campo. Eran otros tiempos. Y entonces no le sacaba el pan a nadie. Es que tú... ¡Gracias! 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 ¿Qué tiempo lleva usted en paro? En paro? Pues no ha trabajado otro año. Cuatro días de paro comunitario. De modo que no ha trabajado nunca. Hace ya ocho, nueve veces, o diez, cuatro días de trabajo de lo que he echado, de lo que sale. Pues por lo menos cuatro años. Vamos, entre paro, paro sin trabajo ninguno. Madrid, ya no es la agradable ciudad que hiciera cierto el popular dicho, de Madrid al cielo. Y esto ha sucedido, no por casualidad, sino porque para mucha gente Madrid no ha sido una ciudad. Madrid ha sido un inmenso negocio. Un inmenso negocio de urbanización. Un inmenso negocio de especulación. Un inmenso negocio de destrucción. Un inmenso negocio de prens jurídica.